Eficiencia energética y energías renovables en la agricultura, tecnologías y casos de buenas prácticas se denominó el seminario que se desarrolló el pasado viernes en el Centro Cultural Huayquilonco de Montepatria que fue organizado por la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria y la Asociación Gremial de Riego y Drenaje, con el apoyo de la Municipalidad de Montepatria, la Ceremia de Agricultura y la Comisión Nacional de Riego. En la actividad se presentaron interesantes ponencias como el rol de las energías renovables en la agricultura, novedades y aplicaciones para un sistema de riego presurizado, riego fotovoltaico, aplicación para la pequeña agricultura, energía solar, autoconsumo y opciones de modelos de negocio, entre otras exposiciones. Anika Schuttla, jefa de área de energía de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria, explicó que la institución que representa trabaja desde el año 2015 junto a la Asociación Gremial de Riego y Drenaje en el tema de la energía y la agricultura, en cómo optimizar el uso energético de los procesos agrícolas, al igual que cómo incorporar la energía en los convencionales, porque esto ayuda a que los agricultores sean más competitivos o reducen los costos de producción. Por ello, el seminario buscó entregar esta información. Entonces, el objetivo del seminario es justamente darle a conocer a los agricultores de la zona diferentes opciones, desde medidas de eficiencia energética y también opciones de cómo incorporar las energías renovables no convencionales, especialmente en esta zona, aunque hoy no nos acompaña tanto el sol, pero la energía solar. La actividad es parte del proyecto Smart Energy Concept, iniciativa cofinanciada por el Ministerio de Medio Ambiente de Alemania, con recursos destinados para apoyar a países en vías de desarrollo a reducir las emisiones de CO2, de manera que la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria obtuvo los fondos y dirigió el trabajo al sector agroalimentario por su importancia en la economía regional en Chile, porque además se cuenta con una estructura diversificada en cuanto a contar con empresas de diversos tamaños. En tanto, el director de Desarrollo Comunitario de IDECO de la Municipalidad de Montepatria, Denis Cortés, señaló que un elemento fundamental en la agricultura es la eficiencia energética, por ello es un tema en que los agricultores de la comuna deben estar informados. Hoy día, desarrollar agricultura es muy complejo porque tiene que ver con el cambio climático, con el recambio de variedades, con los recursos que puedan tener los agricultores también para ir incorporando tecnologías, pero uno de los elementos en los cuales nosotros podemos incidir es en la eficiencia energética, pero para poder tomar decisiones nuestros compañeros de agricultores tienen que estar informados y es por eso que este seminario va en esa línea, de poder informar cuáles son las energías hoy día renovables disponibles, el costo que ellas tienen, cómo se puede operar, cómo se puede gestionar. Denis Cortés agregó que para la Municipalidad la agricultura es fundamental, recordando que más del 80% de la actividad económica es agrícola y más del 50% de la mano de obra tiene que ver con el mundo agrícola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!